Amigos, como están ustedes? Espero que bien. Miren amigos, nos hemos venido como unos 4 kilómetros río abajo de donde está el valle donde yo vivo. Porque acá es una de las partes donde yo más pesco en la noche. Y pues venimos a revisar el río, porque con las crecidas que el río pega, pues las cosas cambian. A veces quedan hoyos, quedan corrientes que uno no conoce, entonces es bueno venir a ver de día. Ando por acá, porque por ahí por las 11 de la noche me voy a venir a hacer unas hornillas. O me voy a venir un poco antes, pero tipo 11 de la noche le vamos a estar tirando estas hornillas. Porque a esa hora es chulada como sale pescado acá, mojarras negras, chilapos, filines, a veces hasta vagres y tilapias. Y aprovechando, pues aquí andamos grabando, miren amigos, que selvas más bonitas las que hay acá. Estas selvas no se han tocado en años, porque desde que yo tengo memoria, estas selvas ya estaban así. Y miren amigos, aprovechando que ando por acá, quiero contarles dos anécdotas. Primero quiero contarles una que no es paranormal y después les voy a contar otra paranormal que me pasó. La primera es, miren, allá donde se vean aquellos árboles más frondosos y más verdes. Yo recuerdo que estaba pequeñito y yo andaba buscando butes por ahí, chimbolos, yo andaba cueveando por ahí. Y recuerdo yo que por curiosidad, fue como en mayo, que los árboles no están tan verdes como ahora. Fue como en mayo que yo por simple curiosidad volteé a ver hacia esos árboles y tengo tan grabado esa escena. Cuando yo volteé a ver, vi unas culebras, pero bueno, no culebras, una serpiente ya, pero ustedes no se imaginan lo grande de esa animal, así en el léxico salvadoreño. Yo recuerdo que cuando yo vi esa culebra, imagínense de un lado del río al otro, pero yo sentí un gran miedo. Y lo peor fue que la culebra parecía estarme viendo a mí, porque cuando yo la vi, vi que la culebra se empezó a bajar de esos árboles. Como quien dice, yo me imagino que se iba bajando para venir a atacarme, pero o sea, no era una culebrita. Estamos hablando de que se veía como una serpiente casi parecida a esas que salen en las películas. Y entonces, yo recuerdo que de repente ya no la vi, de repente la vi que estaba más abajo de los árboles, entonces sí pego carrera para la casa. Por eso es que yo padezco de talasofobia. Yo soy pescador, a los espantos no les tengo nadita de miedo, pero mi peor pesadilla son los animales grandes dentro del agua, talasofobia. Porque desde pequeño tuve esa experiencia con esa serpiente. Hace como unos, ya hace como unos tres años, me contó una persona que más abajo de este río, él tuvo una experiencia algo igual. Pero que a él fue diferente, porque a él, una serpiente más o menos de las mismas dimensiones de lo que yo le conté, le iba siguiendo un perrito para querérselo comer. Y dice que la serpiente se metió al río. No es que vivía en el río, pero se metió al río, donde él asustó, le tiró unos balazos, se metió al río y se perdió ahí. Entonces, cuando sin querer nos contamos esas historias que nos pasaron entre yo y ese hombre, el hombre se llama Tomás, es de por aquí del Llano de las Mojadas, él me contaba eso. Ahí pues los dos nos entendimos porque yo ya había vivido eso. Bueno, esa es una anécdota que no es paranormal, es algo natural. Ahora bien, una vez, acá en este árbol, mire, en el propio verano, como en el mes de abril, entrando marzo por ahí, yo tenía un trasmayo en ese tiempo. Los trasmayos son parecidos a las atarrayas, pero son como redes que se ponen así en el río atravesado. Y yo acá, a esta parte acá, vení y ponía el trasmayo atravesado. Y acá en este árbol yo tenía mi hamaca. En este árbol tenía yo mi hamaca puesta. Y como a eso de las 12 de la noche, yo tenía mi hamaca puesta de allí a esta rama. Y a las 12 de la noche se quebró esa rama. Allí está la seña de donde se quebró. Allí está el ñuñuco, como le decimos nosotros. Se quebró esa rama y yo pegué el sopangazo en el suelo. Bueno, que una rama se quiebre no tiene nada de paranormal. El problema fue que cuando yo caía al suelo, se tiraron una carcajada, pero que de un solo me puso los pelos de punta. No se imaginan qué carcajada tan horrible. Entonces yo exclamé y dije, hey, no jueguen así conmigo, esas bromas no me gustan. Y cuando dije así, me le pegaron un gran sacudón al palo. Entonces allí comprendí que era algo paranormal. Pero les dije, bueno, les dije, si creen que por eso yo me voy a asustar, me voy a ir, están equivocados. Y ya se calmó todo. Como a las 4 de la mañana que yo fui a recoger el trasmayo, tenía quizás como unas 80 mojarras negras. Hay un mito que dice que si te asustan en el río y tú resistes el espanto, te va a ir bien con la pesca. Son mitos porque el único que puede darte buena pesca es Dios. Pero bueno, son mitos que se han mantenido desde nuestros ancestros. Y aún hay gente que cree en ellos. Esas fueron dos experiencias de las que yo he vivido acá. A veces se oye que se ruedan piedras y nunca caen de allí de la selva esa. Que es una selva bastante espesa, miren, estamos luego del día y hasta oscuro se ve. Y a veces se oye que corren caballos acá por la playa. Se me olvidaba contarles, como unos 500 metros de acá de donde estoy yo, hay 15 personas enterradas que eran guerrilleros. Y una masacre que hubo ahí, los mataron, los sacaron de un campamento que estaba ahí arriba. Los trajeron al río, allí los desgollaron y allí mismo los medios enterraron en la arena. Nomás para que, no sé, pero medios los enterraron. Y el río se ha encargado de enterrarlos más o quizás algunos se los llevó. Y más arriba de allí también estaba sepultada una muchacha que le pegaron dos balazos. Tenía uno en la pierna, tenía uno en el estómago. Y nos cuentan, pescadores de más edad que yo, que ellos la veían allí, que para que nadie la conociera, lo que hacía era que se echaba el pelo encima de la cara para parecer espanto. Y dicen que le arrastra, bajaba a tomar agua al río. Fue la vez que atacaron un campamento guerrillero que se encontraba por allá en unos cerros arriba. Que mujeres y niños se tiraron por esos barrancos. Yo estaba pequeñito, medio, 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 me alcanzo a acordar de ese ataque. Pero la verdad que aquí hay bastantes muertos por todo esto acá. Y pues, yo miedo, o sea, no sé cómo explicarles, ¿verdad? Miedo es algo natural que todos sentimos. Nadie puede decir que no siente miedo. Pero decir que porque a mí me sacudan la maca, me quiebren la rama, estoy durmiendo. O me griten cosas, me hagan carcajadas. O sea, yo por eso no voy a dejar de pescar. Yo por eso no me voy a ir. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y otras personas. ¿Verdad? Que hay personas que tal vez un tacoacín va por ahí caminando y por eso se asustan. Miren amigos, acá está un... Este es un pedazo de ocote, miren. Estamos seguros. 100% que es ocote. Cabal. Y nosotros juntamos este tipo de... Este tipo de madera porque es buenísimo para juntar... Para juntar fuego y cabal de jocote ya... Ya me llegó el olor. Así que lo vamos a llevar. Pues esa es la cosa amigos. Ahora, tipo 11 de la noche, vamos a andar por aquí pescando. Ahí les vamos a subir el video de lo que... De lo que logremos agarrar. A ver qué dice Diosito, nuestro Padre Celestial. Esa poza que está allá arriba. La famosa poza de Silvano. Esa poza tiene bagres. Y en la noche, cuando uno menos acuerda, hasta en Los Pachitos... Se puede encontrar con bagres, porque allí viven. Esa poza tiene una cueva muy profunda. Y allí se crían los bagres. Así que ahí estamos amigos. Los dejo con esta postal del río Lempa. Y ya venimos a revisar y vemos que el río está apto para pescar de noche. Nos despedimos a la orilla del río Lempa. Con ese contraste verde de estas preciosas selvas. Y allí les dejo esta postal siempre agradeciendo a los que ven mis videos. En el nombre de Dios, bendiciones para todos.